Hola amigos, tu amigo David Hidalgo, y ahora vamos a seguir hablando de los productos. Bueno, te hemos dicho en clases anteriores que los productos son calidad. Hoy vamos a hablar de uno de los productos importantes que es nuestro ajo. Sí, ajo. Oye, pero algunas personas cuando hablamos de ajo dirán, oye, es el elemento o el aspecto propiamente que tenemos cuando vamos al mercado. Claro, ciertamente el ajo es un elemento maravilloso, pero aquí lo tenemos en cápsulas desodorizado y que de alguna manera nos va a permitir tener ese concentrado de ajo. Tuvimos la oportunidad de poder hacer múltiples estudios para poder formular esto. Participó en ellos para algunos aspectos, incluso la Universidad Nacional Autónoma de México. Y podemos decir que con excelentes resultados. Yo te quiero compartir que hace tiempo, en el año 98, cuando tuve la oportunidad de estudiar fitoterapia por primera vez, que fue un proyecto interuniversitario en el que participó la UNAM, el Politécnico y la Universidad Autónoma de Metropolitana, esta universidad en la que en aquel momento estaba estudiando. Y en el 98, uno de los productos que a mí me maravilló, porque además era tan fácil adquirirlo, era el ajo. Una de las investigadoras nos presenta este producto. Y entre las cosas que nos comparte, no solamente era lo que ya veíamos en la bibliografía, que era un elemento antioxidante, que nos ayudaba para mejorar la circulación, que de alguna manera era vermífugosa, que ayudaba contra lo que serían los problemas de parásitos, sino que también la forma en la que se pudiese preparar podía variar. Si normalmente tenía un cierto efecto hipotensor, o sea, bajaba la presión arterial, cuando se ocupaba en ciertas dosificaciones, ayudaba no solamente a bajarla, sino a regularla y ser un producto de forma segura. También sabemos que es un anticoagulante, por lo tanto, previene problemas cardiovasculares como infarto o evento cerebrovascular. Es importante también comentar que el ajo no debe de consumirse cuando nosotros estamos a punto de tener una cirugía o cuando tenemos algún peligro de hemorragia, porque al ser un maravilloso anticoagulante, pues obviamente puede aumentar el riesgo de alguna hemorragia durante una cirugía. Debe suspenderse cuando menos una semana antes de intervenirnos por algún aspecto quirúrgico. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, todas las demás características del ajo son maravillosos, nos fortalecen, desintoxican, ayuda a desparasitar y a mejorar los aspectos de nuestra salud. Por lo tanto, uno de los alimentos que debemos de consumir, y en este caso tenemos el ajo forte de la línea Welnet de GNH, es un aspecto que sin duda cambiará tu salud y mejorará la de aquellos que te rodean. ¿Qué es el ajo fuerte?